México sigue de pie y está unido. Esa fue la esencia del mensaje que el presidente Enrique Peña Nieto dirigió a los mexicanos tras los embates de dos terremotos y un huracán en este mes de septiembre. Reconoció la solidaridad y apoyo de miles de mexicanos que unidos rescataron vidas y siguen apoyando a damnificados. Y afirmó que el gobierno no los dejará solos. Este es parte de su mensaje. En los estados apoyaremos directamente a las familias con recursos y materiales para reparar los daños parciales o para la construcción de una nueva vivienda. También se otorgarán apoyos para reactivar las actividades económicas en las localidades afectadas. En la capital del país vamos a agilizar y facilitar el cobro de los seguros de daños. Además, junto con el gobierno de la Ciudad de México y el sector financiero, respaldaremos a la población afectada con créditos especiales en condiciones favorables para reponer o reparar viviendas dañadas. Horas antes del mensaje, el presidente visitó otra de las entidades afectadas por el sismo del 19. Recorrió el municipio de Tlayaca, Palmorelos, donde comenzó la limpieza de escombros y se lleva a cabo el censo de daños. Enrique Peña Nieto pidió a la gente vigilar que la ayuda llegue a quien la necesite. Ya visitantes y funcionarios les pidió apoyar la reactivación de la economía local. No será lo único, esto es un gesto de solidaridad, pero realmente lo que vamos a hacer es apoyar económicamente con un recurso para que esos comercios puedan reactivarse. Y si esto no fuera necesario, pondremos al alcance también acceso a un crédito en condiciones preferenciales y blandas que les permita también reactivar el comercio, sobre todo comercios más grandes o de mayor dimensión. En Oaxaca, Nubia Mayorga, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, recorrió el albergue instalado en una primaria de Juchitán. Mayorga Delgado conoció los dibujos que pequeños niños han realizado durante su estancia en ese lugar y agradeció el gesto. Más tarde se reunió con el gobernador Alejandro Murat y la titular de Sedatus Rosario Robles para planear la reconstrucción de esa zona afectada por el terremoto del día 7.